Música Música Mami, mami, ven y dime qué es lo que es con eso Síguelo meneando, yo sigo tus pasos No me des el frente, que no quiero un beso Mejor quédate así y mueve ese culazo Que comience el porno, chale Nos ponemos ebrios, terminamos brincando Más que rey misterio Me pedí de luto, esto se puso serio Hoy yo te lo entierro y no en el cementerio El gorrito lo usa de adorno Si me descula y te lo deformo Ellas no le paran al entorno Porque bailan y parece porno Y le da tabajo Sobalap, sobalap, sobalap Sobalap, sobalap, sobalap Y le da tabajo Y le da tabajo Y le da tabajo Y le da tabajo Y le da tabajo